No estaba en nuestros planes esperar lo inesperado, estar distanciados, estar en una pausa indefinida, nuestro futuro indetente, nuestra isla guardada, silenciosa y vacía. Pero ningún lugar tan vacío y callado como nuestra Escuela de Medicina San Juan Bautista, sin la presencia de sus estudiantes y facultad. La clase graduanda del 2020 es una clase muy especial. La historia les ha llamado para hacer la clase con la cual las demás se tendrán que medir. La clase del 2020 es la más fuerte, con estirpe de bravura. Ustedes son los sobrevivientes de los azotes sin precedentes del huracán María, y están aquí. Sufrieron las consecuencias de los terremotos en la isla que ahora tiembla, y están aquí. La crisis financiera que los ha marcado, y están aquí. Y ahora, enfrentados a la pandemia del COVID-19, que nos ha aislado físicamente y puesto en alerta ante lo inesperado, y están aquí. Están aquí para celebrar su graduación tan esperada en la distancia, pero nunca tan cerca como ahora. Nada detiene ni detendrá la determinación, la perseverancia, la fe en el futuro, y la esperanza de ahora cosechar finalmente lo que tanto les ha costado en días, noches, horas y minutos invertidos en esta profesión tan importante para la salud de nuestro pueblo. Gracias a la tecnología, hoy celebramos la ceremonia, la colación de grados de la clase 2020 de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, que ahora da comienzo. Ahora presentamos el desfile simbólico de la clase de medicina del 2020 de la Escuela de Medicina San Juan Bautista. La Escuela de Medicina San Juan Bautista La Escuela de Medicina San Juan Bautista Gracias por ver el video. 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 Gracias. Presento a los candidatos al grado de doctor en medicina. Gracias por ver el video. Gracias. Ashley Gutierrez Santana. Gracias. Gracias. Amanda. Gracias. Carolina. Carolina. Carolina Mercedes Rey. Dalila. Daniel. Daniel. Fabiola. Rodríguez. Luis García. Gretchen. 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 En estos momentos. Gretchen. 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 Rivera, Verónica Elena Laris Landaeta, Juliara Enid Ortiz Santana, Daine Loretta Fuentes, y Geisel Ann B. Roxa. Se gradúan con honores de cum laude, José Alberto Alvarado Pérez, Génesis Ayala López, Jonathan Casasola, Loida del Río López, Cristina Díaz Martín, Lorena M. Figueredo Rivas, Cristina Michelle Fong, Adriana Ivette Gordon de Jesús, Carolina Elmir Herrero Díaz, Michael Chang Kun, Valerie Maldonado Torres, Sofía C. Mata Rodríguez, Yuliani Tomás Oliveras Maldonado, Santos René Ortiz Comas, Gabriela Margarita Portilla Esquiret, Ana Lisette Recino Baez, Dalila Reyes de Jesús, Marimerce Rivera Nieves, Martín Emmanuel Roldán Aufand, y Emil René Vieta Ferrer. Reconozco también a los miembros del Golden Humanist Honor Society, capítulo de San Juan Bautista, Coby Irán Bonilla Fernández, Jonathan Casasola, Charlene De Jesús Ramos, Cristina Díaz Martín, Cristina Michelle Fong, Michael Chang Kun, Santos René Ortiz Comas, Dianette Loretta Puentes, Dalila Reyes de Jesús, Géisel Ann de Rosas. Ahora, pido la atención de todos los graduandos del Programa de Doctor en Medicina de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, para proceder con la autorización de su grado. Levanten su mano hábito. En virtud a los poderes que me confiere la ley, a nombre y en representación del Consejo de Educación de Puerto Rico, en nombre y en representación de la Junta de Síndico y de la Facultad de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, según fueron recomendados por la Facultad y el Decano Académico y ratificado por la Junta de Síndico, le contieron el grado de Doctor en Medicina. Un aplauso, un aplauso para ustedes. Así Somos les deleitará con su interpretación de Amanecer Borencano, de Alberto Carrion. Soy la luz de la mañana que alumbra el nuevo camino, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana, sembrada en estiércol puro de mi tierra borincana. Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espumas, de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas, de estrellas y de horizontes, se compone mi fortuna. Soy gaviota navegante y azonauta de la bruma. Soy guapa en la levadura, que alimenta la esperanza, del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Ay, González Borenqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de mabil. Soy de pala levadura, que alimenta la esperanza, que alimenta la esperanza, del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Y, González Borenqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de mabil. Ay, González Borenqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de mabil. Continúa la ceremonia con los reconocimientos especiales en esta graduación del 2020. Solicitamos en este momento al Dr. Irmén Maldonado, becano de Asuntos Académicos, y a la Dra. Miriam Ramos, becana asociada de Ciencias Clínicas, dar inicio a la entrega del reconocimiento. La Dra. Charlene de Jesús Ramos es recipiente del Premio de Ciencias Biomédicas. Este premio se otorga al graduado más destacado en sus años de estudio en Ciencias Biomédicas. La Dra. Dalila Reyes de Jesús es recipiente de los siguientes tres premios. El Premio Humanismo y Comunidad, auspiciado por la compañía APS Hair Care Puerto Rico, otorgado al graduado que se ha destacado por su altruismo, compañerismo, honestidad, empatía y principios éticos. El Premio Ciencias Clínicas, auspiciado por la firma Triple S, otorgado al graduado más destacado en el área de Ciencias Clínicas. El Premio Lealtad, otorgado por nuestra Presidenta y Decana al estudiante que se destacó por su lealtad y compromiso hacia la institución. La Dra. Verónica Elena Laigris Landeta es recipiente del Premio de Cirugía. Este premio se otorga al graduado más destacado en su pasantía en el área de cirugía. La Dra. Marilis Navarrete Cortés es recipiente del Premio de Obstetricia y Ginecología. Este premio se otorga al graduado más destacado en su pasantía de obstetricia y ginecología. El Dr. Daniel Ernesto Reyes Ruiz es recipiente del Premio Dr. Francisco Ramos Eastern. Este premio se otorga al graduado más destacado en la pasantía de pediatría. La Dra. Dianet Loretta Puentes es recipiente del Premio de Psiquiatría. Este premio se otorga al graduado más destacado en la pasantía de psiquiatría. El Dr. Jean Paul Iniesta Rivera es recipiente del Premio de Medicina de Familia. Este premio se otorga al graduado más destacado en la pasantía de medicina de familia. El Dr. Edi Ricardo Rodríguez Ortiz es recipiente del Premio Dr. José Forastieri. Este premio se otorga al graduado más destacado en la pasantía de medicina interna. La Dra. Keishla M. García Fernández es recipiente del Premio de Investigación. Este premio se otorga al graduado más destacado en la pasantía de investigación. El Dr. Santos René Ortiz Coma es recipiente del Premio de Medicina de Emergencia. Este premio se otorga al graduado más destacado en la pasantía de emergencias. El Dr. Oscar Andrés Guillama Leclerc es recipiente del Premio Licenciado Juan A. Chávez Abreu. La Junta de Síndicos otorga este premio al graduado con mejor promedio académico en el programa de medicina en sus cuatro años de estudios en la Escuela de Medicina San Juan Bautista. Ha llegado el momento de pronunciar el juramento de Hipócrates. Yo invito a los nuevos doctores en medicina junto a los otros médicos que hoy nos acompañan a leer junto el juramento de Hipócrates. En este momento, al ser admitido como la profesión médica, yo juro solemnemente que consagraré mi vida al servicio de la felicidad, le daré a mis maestros el respeto y gratitud que ellos generen. Que practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. Que la salud de mi paciente será la primera consideración. Que respetaré los secretos que a mí me confíen aún después de que mi paciente haya muerto. Que mantendré por todos los medios en mi poder, en el honor y las tradiciones de mi profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. Que no permitiré consideraciones de reunión, nacionalidad, raza, sexo, política partidaria, o de posición social, intervenir entre mi mujer y mi paciente. Que mantendré el máximo respeto por la vida humana desde su principio. Ahora, bajo amenaza y que no utilizaré mis conocimientos médicos en contra de la realidad a las leyes de la humanidad. Yo hago estas promesas colectivamente, libremente y soberanamente. La tristeza. Ahora, la doctora Yolanda Miranda clausura estos actos. Los actos de la cuadragésima primera ceremonia de la Escuela de Medicina San Juan Bautista han terminado. Nuestro agradecimiento a todos por habernos acompañado en el día de hoy. A los graduados. Han sido muchas las emociones durante estos últimos años. Ha sido un placer servirles. Y mientras hoy emprenden una nueva etapa en sus vidas, les recordamos que su familia de San Juan Bautista siempre estará con ustedes, vitoreando sus conquistas. Un abrazo visual y muchas felicidades. Un abrazo visual. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.